El programa de la Universidad de la Universidad de Madrid El programa de la Universidad de Madrid Se me ocurría porque trabajé muchos años en administración Pero la verdad que no sabía a qué iba Pero yo quería hacer un curso No era lo que esperaba Fue mucho más de lo que yo esperaba Yo empecé un emprendimiento el año pasado Y como decía, gestión empresarial Entonces dije, me da posibilidades de poder aprender De poder gestionar También me faltaba lo que era tecnológico Entonces dije, por ahí Que me ayude a mí a poder superar cualquier obstáculo Que tenga a través del emprendimiento Y la propuesta de esta de Bayer está buena Porque es gratis Que por ahí otros no tienen la posibilidad De pagar un curso Y esto es genial O sea, como este y todos los demás que hay Está bueno que apuesten a eso Y a las personas también Más allá de si tienen salida laboral o no Uno aprende Un suma, un CV o no A la vida Esa ventaja, digamos De que aparte de tener un instructor Teníamos todos los materiales necesarios Entonces Uno aprende de otra manera Realmente la práctica es importante Porque es una muy buena salida laboral Aprender la noticia Y los jóvenes hoy Que por ahí no tienen mucha posibilidad De irse a estudiar O cuestiones económicas Hacer un curso gratis Donde te enseñan A salir A trabajar En una actividad Es muy importante Es una manera de sentirse útil también ¿No es cierto? Sí Sí, sí Es la primera vez Tenía muy poca idea de costura Pero Lo otro era coraje Todo Todo Porque ya te arranqué de cero Y bueno Y de golpe me encuentro Que estoy confeccionando una prenda O sea, ya aprendí Hicimos de todo Hicimos pantalones Hicimos mallas Camisas O sea, aprendimos a confeccionar todo Desde tomarnos las medidas Hacer los moldes Cortar la tela Todo La idea Y lo que me gustaría Y lo que me gustaría Es poder seguir Aprendiendo Capacitándome Para poder empezar Estar con un Un emprendimiento laboral En familia O en grupos Que nos podamos Unir Y hacer una cooperativa de trabajo Me crié en el campo Y con un pensamiento De que La mujer en la casa Y el marido afuera Y el marido afuera trabajando O el hombre afuera trabajando Verlo yo desde abajo Decía No Tal vez La sociedad tiene razón Y hoy me doy cuenta que no Que todo se puede Siempre En esa ilusión Me encantaría manejar un camión Pero soy mujer Me encantaría dejar la panadería Por ser chofer Este Es algo que me gusta Y mira Tuvo repercusión esto Porque hasta el año pasado No hablaba nadie De tener damas Arriba de los camiones Ahora bueno Cualquier lado que va Che así que ustedes Pusieron Pusieron mujeres Sí ¿Y cómo van a poner Mujeres arriba de los camiones? Le digo Lo he dicho más de una vez Hay mujeres que manejan un país ¿Por qué no pueden Manejar un camión? Yo la verdad que para mí Estar arriba de un camión Es no sé Es como decir Me propuse una meta Llegué a hacer el curso Y finalizarlo Y no sé Es una emoción grande Que se sienta Al estar arriba de un camión Verlas Que por ahí el día de mañana Puedan conseguir Todas trabajo de esto Porque realmente Hay muchas que lo necesitan Les gusta Y sienten la pasión Por esto La verdad que Es llenador Es gratificante El camión es como Mi viejo Es así Y bueno Me emociona Porque sé que Si no he estado He estado recontra orgulloso De que yo me haya Podido subir un camión Y que esté manejándolo Y que haya derribado Todo el prejuicio De pasar mujer Lo puedo manejar Y es hermoso Eso Nunca Jamás Que no crean Que porque hay una persona Que te ponga una pared No Porque nosotros La verdad que gracias A Fundación Oficios Y Aprender Más A Bayer A la empresa de Calvé Enormemente agradecida siempre Estamos En este pequeño lugar En el mundo Para darle las oportunidades A un montón de mujeres Gracias Gracias Gracias